y mi gente de youtube tony lópez sfm aquí me encuentro frente al puerto de cataño o cataño city puerto donde hay un barco que nos lleva directamente al viejo san juan ida y vuelta por un solo dólar así que vamos a experimentar esto que muy bonito ya me lo contaron solamente dura ocho minutos ida y ocho minutos vuelta así que ahí dentro miren ahí está el barco esperándolo ya ustedes saben allá nos vemos machucalo 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 Machucalo, machucalo, machucalo El mandatario, Doño Rosario, agatito Machucalo, machucalo machucalo, 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 Dolores, machucalo, me vuelvo loco, machucalo, Dolores, machucalo, por ti me muero, machucalo, Dolores, machucalo, machucalo, Dolores, machucalo, 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 ¡Gracias! 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 Machucalo, machucalo, machucalo ¡Gracias! 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 El mandatario, Doño Rosario ¡Gracias! No te voy a llevar, dale paliza, no te voy a llevar, dale paliza, y vas pa' la pega, De parimbalo, y la panabel De parimbalo, machignolo Donores Me vuelvo otro, wenn nudo Por ti me muero, son dos Que desespero, ven nudos Junto... Bálvaro Hola